Como les decía anteriormente en el video de mi querido Rebo habíamos visto una diferencia de nivel muy muy grande entre los equipos europeos y Alpha 7 y hoy vamos a estar viendo una reacción a mafioso que por cierto voy a dejar en la descripción su canal para que lo vayan a seguir y obviamente si les gusta el contenido pueden dejar su me gusta y suscribirse a mi canal, mío 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 vamos a darle play, así no hacemos intro, no hice intro chicos, me tienen que dejar un me gusta porque no hice intro Bueno, y hoy vamos a estar reaccionando, digamos, no es la misma partida, esto es otra partida donde va a estar jugando... ¡Ah! ¿Usan hack los dos? Una partidita del gran mafioso a otro gran jugador y una de las cosas que estábamos viendo ayer es que veíamos un Alpha muy relajado, un Alpha casi divirtiéndose casi en modo clásico y quería ver si había sido esa partida únicamente quería ver si era solamente esa partida o todas las partidas son iguales y el nivel que está habiendo no voy a decir que el nivel europeo sea bajo, sino que el nivel de Alpha es de los más altos del mundo el nivel brasilero ha demostrado que está a nivel chinesco, yo estoy totalmente convencido que el nivel de Brasil está a niveles de China lo vamos a ver en el mundial en el mundial... 4 kilisitas para el gran mafioso, me gustan las armas, me gusta que lleve S-12K armas que no están en el meta, armas que la gente las deja por cambiarlas o por un M4 en el caso del Scarele o por una DBS en el caso de la S-12K y me gusta que lleve estas armas, obviamente cuando encuentre una S-12K la va a dejar que bien, que bien, están muy aceitados pero como les digo a ver, el nivel que tiene que haber acá no es un nivel malo no es un nivel malo el nivel europeo pero Alpha 7 yo los veo muy loquitos yo los veo que están están relajados, están disfrutando díganme si yo les digo esto es una si yo les digo que esto es una clásica, ¿se lo creen? aquí nos vamos o no los veo muy sin, sin pantalones los veo a los chicos no les da la sensación esa gente del chat una sensación como que bueno vamos al full rush 7 bajas 7 bajas tienen 7 bajas y queda la mitad del 7 bajas y queda todavía la mitad de la partida cuántas skills hace este animal 8 bajas sigue sumando y está completamente no les importa no les importa absolutamente nada acá van para el frente me gusta que sigue conservando la s 12k a ver si se va a conectar ahí con un full auto tiró a la siguiente ventana porque las dudas a ver a ver 19 le quedan bueno un poquito menos asistencia e cierra la pero ves cierra la zona cierra la zona va a escautear un poco va a ser una una miradita también aprovechando que tiene la altura tiene gente de abajo hay un auto de abajo no creí que es una piedra un auto al lado de una piedra me parece gente en las casas está en borde de zona pero a ver yo creo que son capaces de ir a rullar si van a rullar ahí ya no les importa nada si van a rullar esa casa es que no les importa nada siguen pegando matando cuantas kills van a ser boluda lo dice ahí 33 que no me estás jodiendo chicos 33 kills es la mitad del servidor se mataron hay que incómodo como tiene el botón de entrar al auto chicos se dan cuenta que mataron la mitad del servidor se mataron a la mitad de los equipos hola fer hola muchachos bienvenidos a todos la gente que va llegando ahí estamos haciendo reacción en vivo estamos viendo a mafioso jugando en europa están en españa ellos más precisamente entrenando para pmgc entrenando para el mundial de punt móvil que se viene el 4 de noviembre inicia todos aproximadamente a las 8 dale no chicos no qué está pasando mundial de punt móvil 4 de noviembre me han dicho pero está todo como a confirmar horarios a confirmar 8 de la mañana me dijeron che que incómodo como 10 bajas que incómodo como le queda los botones de subirse y bajarse del auto cuando va a disparar empiezan a avanzar tiene no queda ya uno no sé quién es porque los nombres los tienen cambiados son como cuentas nuevas lo que les iba a decir es que toda la gente que está ahí llegando al vivo para la gente que lo estoy viendo en vídeo estamos diciendo que estamos una reacción en vivo y vamos a pedirle a esa gente que vaya dejando su me gusta si no lo han dejado aún si no siguen el canal lo pueden seguir va a intentar rotar no están en zona tienen que tratar de rotar tiene la gente en la casa espero que no lo dejen salir que hace ese auto ahí nadie lo sabe hay gente 9 de tos esa bomba pe al lado a ver mucho cuidado mirate el chat de la página por favor si es recuperar una cuenta o algo nacho no tengo ni idea de cómo hacer eso ahora voy a pasar la censis jorge las voy a poner en un mensaje fijo en youtube en facebook perdón avanza en 5 que uno solo ojo dos no que a dos va por ahí ojo ahí no tiene zona no tiene eso no va a morir nooo que lástima loco a ver si muestra no no muestra las bajas que lástima boludo que locura eh que locura arrasando completamente la gente de de alfa arrasando no les importa absolutamente nada entrenamiento europeo entrenamiento que no sé hasta dónde sirve esto eh sinceramente no estoy hablando de un mal nivel de europa estoy hablando de que no están al nivel no están en no digo que europa tenga un bajo nivel sino que el nivel de alfa está muy alto para este tipo de screens opino no sé qué opina la gente corto por acá dejamos el canal de reo de perdón de mafioso en la descripción si les gustó me dejan un me gusta si les gustó se pueden suscribir también el canal